hola qué tal muy buenos días cordial saludo del mecánico sánchez por aquí vamos a trabajar vamos a ir a diagnosticar una malibu 2009 que no prende dice el cliente que bueno no el cliente verdad este es uno nuevo que me lo recomendaron dice que limpio los inyectos los inyectores no los sensores de oxígeno porque se le prendió el check engine y según le dijeron que eran los sensores de oxígeno él los quitó y los limpio y al otro día dice que el carro ya no prendió no da marcha no es tarea más sin embargo ya fue un mecánico y le dijo que el problema era la computadora que porque él no desconectó la batería a la hora de quitar los sensores de oxígeno y limpiarlos verdad yo para mí eso no tiene nada que ver vamos a ver qué onda el chiste es que le sacaron 80 dólares según él no más por irle a meter el escáner y decirles que el problema era la computadora que no revisaron aquí si abre el switch según dice que si prende todo el tablero pero no da marcha así que acompañen a ver este diagnóstico vamos a ver vamos a iniciar por abrirle el switch y si no de pasarle corriente directo a la a lo que es la marcha tratarla de aprender a directo y ya veremos de igual manera yo traigo una caja de fusibles de una de un 2012 este es un malibu 2009 con el motor a 2.4 4 cilindros entonces ya estamos estoy por aquí por llegar estamos por aquí por aquí está una durango y ahí está el malibu así que regresamos y ahorita vamos a ahorita les digo qué cosa fue lo que le encontré vamos a revisar ese ese malibu pues aquí estamos sí y cuando bueno todo lo aprendí se aceleró cuando lo aprendí se aceleraba cuando lo metí a cambio se quedaba normal o después de que usted limpió el tráter ovario verdad sí porque lo limpió y se descalibro ajá pero vamos a ver qué onda no más abre el switch y se no hace ningún clic que o vamos a revisar relays de la marcha bueno muchachos pues aquí estamos ya intercambiar relays tenemos el 31 a ver si lo alcanzan a ver por ahí el 31 es el de la marcha y por aquí abajo por aquí dice estar a ver si lo alcanzan a anotar por ahí estar el 31 y 31 en este caso como no traigo el relays no más hacemos un cambio de este a este ok vamos a hacer un cambio y le vamos a dar llave si no prende o no estaría para dar el siguiente paso de prenderlo directo desde la marcha ok bueno vamos a darle ahí y efectivamente sigue igual no da nada no más abre el switch entonces ahora lo que vamos a hacer voy a traer mi herramienta especial para yo tratarlo de prender directo y les voy a enseñar cómo prenderlo directo desde la marcha pues bueno muchachos aquí ya tengo mi arrancador ya levanté el carro ya tengo una torre por ahí vamos a ir por la parte de abajo de la marcha este es arrancador lo puedes conseguir por el internet esto es en dado caso que no haya dos personas uno va a la marcha y el otro va a la batería al positivo entonces por aquí vamos a ponerle en el positivo ahí en esta parte y el otro lo vamos a pasar por aquí para abajo y nos vamos a ir hacia donde está la marcha ok vamos a ir ahora por la parte de abajo en este caso ya lo mire y necesitamos de pelarlo se necesita de una navajita miren este púrpura o color mora lo vamos a pelar un poco y ahí nos vamos a ahí nos vamos a conectar para darle marcha entonces lo voy a pelar un poquito de aquí y me voy a conectar con mi cable ahí pero iren aquí yo estoy mirando algo raro vean vean esto la marcha está batida de aceite so que hay una probabilidad de que ese pueda ser el problema déjenme lo pelo y regresamos pelamos el cable y conectamos ahí y bueno pues ya nos conectamos en esa parte de la marcha ya lo peleé un poco ahí ahora vamos a ver qué onda voy a tratar de prenderlo yo directo y si no hace nada vamos a darle unos golpes a la marcha también en dado caso de que no de nada que así que vamos a darle desde aquí y ahí siempre ya vean ahora vamos a abrir el switch para ver si lo podemos prender porque ahorita el switch está está cerrado ahí abrí el switch ahora vamos a irle a dar allá y el carro debería de prender saber no prende entonces ahí como no prende vamos a revisar si hay chispas si hay gasolina pero procederemos o procederé a revisar cada uno de los fusibles chiquitos y grandes simplemente ahorita lo que hice fue el de la marcha intercambiar lo de lo contrario yo traigo una caja de fusibles para ver si el problema está en la caja o definitivamente como le comentaron al cliente que el problema era la computadora verdad pero vamos a ver si es eso o no el carro la marcha no es si estaría recto ok vamos a revisar a relays y fusibles regresamos pues bueno muchachos continuamos con el malibu 2009 ya revisé relays y fusibles todo está en perfectas condiciones vine por la parte de acá atrás ya a mirar los fusibles que se encuentran en otra caja de fusibles por relays que están aquí aquí hay otra caja y todo está perfectamente bien ahora estoy revisando otra y aquí es donde encontré un 10 quemado en la caja que está del lado del pasajero arrancas esta 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 cosa que tú ves aquí esto va así lo arrancas y por lo que yo veo aquí este 10 está quemado miren ahí este 10 y ahora si lo miramos aquí en el diagrama del libro aquí nos está indicando que viene siendo este de aquí que no sé qué significa eso pero también tiene engine vamos a reemplazar ese y esperemos y funcione si no funciona procederemos a abrir parte de donde está la llave del otro lado o podría ser que tenga algo desprogramado la computadora o simplemente el módulo hacia el switch verdad porque desde ahí se desprograman y ya con el switch o la llave ya no te deja prenderlo vamos a intercambiar este vamos a cerrar el switch porque lo tenía abierto para poder revisar y lo intercambiaremos y vamos a ver qué onda este está quemado no sé qué onda y procederemos a ver si si no se nos quemó bueno y bueno ahí está yo grabando para otro lado verdad pero ahí está está bien ya vamos a ver si una chirpada ahí da y sigue sin dar nada sigue igual no hace ni 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 por estarear verdad como si fuera vamos a decir que desde aquí debería de hacer un crank ya no está haciendo el crank entonces vamos a proceder a seguir revisando aquí seguimos con el vídeo muchachos ya cambié caja de fusibles ni aún así no quiere dar nada ya cheque chispa no hay chispa en las bujillas ya revise gasolina aquí no hay gasolina tampoco y pues definitivamente hasta ahorita estamos diagnosticando que efectivamente el otro mecánico le dijo que era la computadora y si es la va a ser la computadora vamos a mirar a tal vez voy a enseñar los códigos que me está dando vamos a conectar mi escáner si se conecta al escáner y si me da código pues aquí aquí sigo yo vamos a vamos a ver qué onda vamos a seguir ahorita que se conecta y para mostrarles el código de la pc en que nos está dando un código hay malibu 2009 vamos a ver qué onda bueno muchachos pues allí están los códigos tenemos el 0 1 0 0 y ahí nos está indicando que comunicación pérdida con el pc m o el y siempre también y si m el pc m así como los miros de disculpa que tenemos bien borroso el escáner pero pues ese es esa falla está ok así que vamos a ver qué qué rollo cuánto nos sale la computadora y puedes buscar a alguien que la programe que tal muchachos muy buenos días aquí seguimos en la finiquera en resumen con este vídeo quiero aclarar qué fue lo que pasó con el carro exactamente chevy malibu 2009 2.4 pues en conclusión si estaba quemada la computadora el cliente al último me confesó pues de que si puso los cables de la batería al revés él y ahí fue cuando se quemó más sin embargo pues nunca me había bueno él nunca me mencionó de que si había puesto esos hasta que le dije es imposible de que una computadora de la nada se haya quemado o no más por limpiar los sensores de oxígeno y le dije si pasó cables al revés o puso los cables o puso la batería y ya entrando en confianza pues si ya me dijo que pues que apenas trató de poner los cables y que no los puso por completo pero sí sí los llegó a tocar con la batería poniéndolos al revés verdad bueno y no sé si vean en el principio del vídeo eso de otra cosa que yo no me percaté que no había check-in y emprendido y cuando tú abres el switch siempre debe de prender el check-in y en pongan atención en eso bueno la computadora no tenía el check-in emprendido cuando abría yo el switch miran en el principio del vídeo el check-in en debe de estar a tu mano derecha donde está donde se prende la de la llanta por abajito hay a un lado ahí debe estar el check-in en bueno en este caso qué fue lo que pasó el cliente no tenía dinero no hay ahorita pues sabemos que el 80 por ciento de las personas no están trabajando por pues por debido al kobe 19 todos estamos en como quien dice en cuarentena verdad yo estoy saliendo pues porque pues no me queda de otra verdad y tomando mis precauciones pero bueno el caso es que la computadora no encontré un programador que la programara yo se la podía conseguir en el jonque por 120 el cliente me dijo que pues que igual no tenía dinero verdad ni para los ni para los 300 o 400 que se fueran a utilizar en la computadora llamamos al oro son y es el único que la vendía por 245 dólares y de igual manera programa venía programada por cierto por ciertos módulos pero se tendrían que programar otros más entonces nos recomendó que la lleváramos al dealer o algún mecánico o algún taller para que reprogramar a los siguientes eso iba a tardar alrededor de siete días para que nos mandara la computadora no quedándome de otra lo que sí hice fue meterme al internet y buscar en los jonques y eso fue el día 9 el día 10 bueno el día 9 entró a un jonque entró un carro 2009 exactamente entonces le dije al cliente pues ve por ella no te queda de otra que ir por ella y te va a salir si tú la quitas aquí en unos jonques vale 60 dólares si tú vas y la quitas verdad pero a veces es imposible que la encuentres porque son son donde son los más económicos y donde va todo mundo entonces fue y de casualidad la encontró ahora a los a los dos días hablé con él verdad que pasó con la computadora yo le di el número de un programador si la pudo programar o no el programador le cobraba 150 y dijo que si iba y no la podría programar o la computadora estaba mala de todas maneras le iba a cobrar los 140 al cliente no los quiso pagar y dijo que no los no los no los no lo llamó al programador digo ya no le dio el trabajo como quien dice pero les quiero aclarar que él me dijo que buscó en el youtube unos vídeos de cómo programarla y según él me dijo por teléfono que ya el carro ya lo he hecho a andar ya 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 lo anda trayendo para arriba y para abajo como quien dice y que nada más él solo la programó abriendo y cerrando el switch abriendo y cerrando el switch eso lo miro él en un vídeo en inglés en el youtube de cómo reprogramar la computadora para el chevy malibu 2009 y ahí te concluyo el vídeo yo ya no lo hice allá ya no porque pues se me se me descargó mi mi teléfono estaba por apagarse y se me descargó y ya no ya no hice por estoy haciendo esta segunda parte aquí para que vean qué fue lo que pasó con este malibu y pues si pongan atención a la hora de poner la batería para que no se les no pase lo que pasó aquí verdad que el primer mecánico le había dicho eso pero en lo que a él no le cuadró fue de que de haber llegado el mecánico conectarse y verle dicho ok tu computadora el problema va sin revisar fusibles y en revisar la marcha sin revisar otras cosas verdad bueno pues esto les quería decir nada más entonces espero y estén bien todos en sus casas o pues echándole ganas verdad donde quiera que te encuentres aquí un cordial saludo de parte del mecánico sánchez desde finis arizona seguimos trabajando seguimos cambiando ok un saludo a todos y nos vemos en el siguiente vídeo ahí quedó con este vídeo del del malibu 2009 cambio y fuera seguimos avanzando